Hoy queremos ver por qué un plato de alta cocina puede ser caro y la mejor forma de hacerlo es yendo a probarlo, evidentemente. Así que estamos yendo a Plin del chef Antonio Balazones para educar el paladar. No, y para vivir el mejor día de nuestras vidas. ¡Oh la la! Plin es un restaurante de cenas privadas para grupos pequeños en la Ciudad de México. Aunque hoy no solo vinimos como comensales, sino también para que Antonio nos explicara más sobre la alta cocina. Pero primero, nos pusimos los delantales para servir los platos que nos preparó. Comencé yo con un plato que llevaba callos, también conocido como vieiras, coliflor, avellanas y trufa. No les voy a mentir, yo no sabía que era la trufa y Antonio me aclaró que es un hongo difícil de encontrar con un sabor y olor muy fuerte. Obviamente, Daniel nunca pudo olerlo. ¿Le puedes agregar tu limón un poquitito? Tira, pero tíralos de arriba. Bueno, ya. Le agregamos como una cucharada abundante ahí, pero en el hoyo, no afuera. Ok, ok. Guau, que elegancia la de Francia, ¿no? Esta es la parte donde vamos a decir que el chef le rectificó todo. Listo. ¿Ves? Entonces está lindo porque queda todo, ¿no? ¡Qué espectacular! Listo. Tú me vas a perdonar, pero esto es un plato. Un plato. Luego seguí yo y me tocó preparar un agnolotti altobagliolo, o como le digo yo, pasta dentro de una servilleta. Eso sí, lo que no sabía Antonio era que yo nunca había montado un agua para una pasta. Yo creo que nunca había montado mucha pasta. Literal, ¿no? Sí. Bueno, pero vamos a juzgar acá el programa. Y esta pasta va acompañada de una salsa de carne tan divina y criminal, que yo me bañaría en ella si no fuera porque al final voy a quedar como todo pegostoso. Y ahí no. Uy, no, Diosito. ¿Qué hago? Eh, coño, ¿cómo que como? ¿Qué hago? Lo me duele el agua. Lo me duele. Mira, ahí lo pones con elegancia. Oh. Tú me voy a fregar. Le ponte el agua posible. Bien. Ya está. Reservo la araña acá y voy a la mesa. ¿Qué tal? ¿Te gustó la reserva? Aquí, entonces, literal, con esto, o sea, es emplatarlos adentro de la servilleta. ¡Wow! Antonio nos insistió en que había que probar la pasta recién hecha y, bueno, nosotros no somos unos maleducados, así que le dimos. Ni siquiera yo, que estaba grabando, me aguanté a probar la pasta. ¡Viva la nona! Luego fue mi turno de preparar un arroz con leche tan elegante que ni comparte su clave de Netflix. Como les dije, esto es un arroz con leche que parte de un risotto, como si fuera un risotto. Se tuesta, luego yo hago como un caldo, no es un caldo, pero es como una leche de coco, la tienes en otra olla y vas agregando tu risotto. O sea, literal, es como si estuvieses haciendo un risotto. ¿Cuántas cucharadas le pongo? Yo diría que hasta una abundante ya. Lo importante es como repartirla. ¿Una? Ok. Y atinarla, ¿no? Todo nos quedó muy bueno, aunque en verdad solo nosotros emplatamos la comida y nos sacamos tomas como si estuviéramos en Chef Table. Al final nos sentamos con Antonio para aclarar nuestras dudas sobre la alta cocina, pero eso queda por el final del episodio. Bueno, nada, vamos a sentarnos a comer. ¡Qué angustia! Antes de empezar y presentarnos, creo que hay que aclarar la duda de... ¿El Cuartico hizo este episodio para justificar ir a comer delicioso? Sí. Totalmente cierto. Ahora sí, bienvenidos al nuevo episodio del Cuartico. A mi lado está Estefanía León. Al frente de la mesa, creyéndose mucho más porque tiene un espacio solo Chucho, Roldán. Y aquí... ¿Y quién les habla? Daniel Enrique. Daniel Enrique. Y su servidor. Y mi persona. Miren, como siempre les recuerdo, bueno, lo de siempre, recuerden suscribirse. Yo sé que a veces ya es un tormento, lo recordamos 300 veces y que no lo hacen, pero siempre se lo recordamos. No es un tormento. Bajen la mirada, revisen, revisen el teléfono, revisen la computadora, el televisor, donde sea que nos estén viendo y vean si están suscritos. Y si no están, suscríbanse. Y si están, llamen a su mamá y digan eso. Para los suscritos, beso. Para los no suscritos, balazo. Exactamente. Aquí lo dije. Eso te dijo Estefanía. Ahora también creo que hay que dar las gracias al chef Antonio Belasone por... Guau. Por guau, ¿no? Guau. No, es que te vea fresca. No, es que yo dije guau. Que la experiencia. Y también hay que agradecerle, bueno, a toda la gente que está en Patreon, porque, bueno, son los que hacen posible que se ejecute este programa. Además, que, bueno, están disfrutando no más, sino del contenido exclusivo que estamos haciendo todas las semanas. Ya hay más de 20 episodios en biblioteca que pueden ver, pueden ver los viejos que hemos hecho. Hemos tenido unos episodios bien divertidos esta semana. Tuvimos preguntas y respuestas. Tuvimos un episodio de la Superliga. Esta semana tuvimos el episodio sobre historias de migración. Entonces, nada. Muy duro, muy duro. Muy duro, muy duro. Además, la gente también en el chat escribió su historia. Entonces, como, esto, qué duro. ¿Qué episodio tan cercano, diría yo? No, muy duro y les digo, y les digo. Mucho chisme. En fin. Entonces, muchas gracias a toda la gente de Patreon. Y si no están, bueno, balazo para ustedes también. Balazo, balazo. Balazo, lo dije. Ahora, de que hoy vamos a hablar de por qué un plato de alta cocina es caro. ¿Por qué? Vamos a decirlo en castellano. Sí, o sea. ¿Por qué esa cosita vale tanto? Vamos a dejarlo de... Aquí ninguno es como que se lo ha pasado en un restaurante. Y yo soy de las primeras. Y todos sabemos que el que más se lo ha pasado en el restaurante, sabemos que no estamos de este lado de la mesa, ¿no? No sé, porque encontré dos en común. Y dije, ay, Daniel, es que tú nunca fuiste al siciliano. Soy el pobre del grupo. Ay, señora mamá de Estefanía, señora mamá de Chuchu, sí, yo no he comido. Cuando te ofrecían comida en otra casa, ¿verdad? Ahí es donde he comido yo. Divino, vale. Cuando te ofrecían comida en otra casa era y que... Pero ¿sabes qué me ha pasado a mí? Mamá, hoy nos ahorramos una cena. Que a mí me dicen, y que no, que es que hoy viene Estefanía. Ay, la amiguita. Y yo, bueno, entonces no me invito. Bueno, si me gustaba comer, yo casi. Yo creo que mi mamá, es horrible que uno diga esto, pero yo creo que mi mamá no era precisamente una chef. Creo que además le tocó migración de Chile a Venezuela, entonces le habrán cambiado los platos en la mitad. O sea, yo creo que le costó, excepto una pasta que hacía ella. Uf. Boloña, al nivel de... Yo no he probado esa pasta, Daniel. Pero porque es la pasta. Daniel me invitó... Porque no importa quién fuera para la casa, había pasta. Mi mamá era pasta para todo el mundo. Me dijo, una pasta, mi mamá va a hacer pasta. Y yo dije, bueno, vamos, está bien. Cuando yo probé esa pasta, santo Dios de los ejércitos, dijo, bendiga Chile y a Venezuela, dos países unidos. Que ninguno tiene que ver con la pasta. Yo quiero que tú sepas, cuando mi mamá... Ninguno tiene que ver con la pasta. Pero cuando mi mamá, es que tenía una amiga italiana. Cuando descubrió la hojita de laurel. O sea, yo vi el proceso de mejorar. Y cuando vi, dije, mamá, ¿qué es esto? Y me dijo, no te lo comas, pero le da un sabor. Y yo dije, oh, 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 oh. Ha cambiado la pasta. Bueno, mi mamá tiene muy buen sazón, aquí lo digo. Mi mamá también. Y no importa lo que hable... Esto les voy a decir desde un principio. No importa lo que hablemos en el episodio de hoy. No importa lo que yo diga. Mi plato favorito es la lenteja. Porque las lentejas de la mamá son una cosa que a mí me parece lo mejor de lo mejor. No, yo sí amo la comida de mi mamá. Ay, en verdad, yo creo que además en mi casa, yo sé que suena difícil, además en mi casa, mi papá también cocinaba. Pero sé que no todo el mundo tenía como que bueno. Sí, papá también cocinaba. Sí, los dos cocinaban y es como que, oye, siempre hubo buena cocina en mi casa. Qué delicia, ¿no? Qué del paladar. Excepto cuando mi papá se volvió obsesivo con un plato. Eso sí. Claro. Ah, cuando mi papá les alagaste de más el plato. Sí. Y se vino la semana de la chuleta. O una época cuando yo... La chuleta de naranja. La chuleta de la naranja con puré. Y un año en Puerto la Cruz, en Lechería, y era el año del mojito. El mojito era el pescado este que se preparaba como... Ajá. Y se trae que muy bien la segunda semana que les traje sorpresa al mojito. Al final era que ya a mí el mojito me da náuseas. Yo no puedo comerlo más nunca. Claro, claro. No puedo ni traer ni traer recuerdos traumáticos. Pero bueno, de eso nos trata el episodio. El episodio trata de... De bueno, ¿por qué esa comida cuando uno la ve? Dice, bueno, pero por qué... Chiquita. Esto sí te iba a decir. ¿Por qué la coja? Porque está cortosa esa comida. ¿Eso tan caro? Oye, le traigo una arepa. Solo hago yo. Solo hago yo. Solo hago yo. Pásame un colifloro. ¿Te acuerdas? Esto antes de arrancar en caliente en el tema. ¿Cuando las arepas venían de colores? Sí, cuando se puso la moda a ponerle remolacha a la arepa. ¿Tú me has atención a la arepa? Sí, sí. Entonces mi familia... ¿Qué pasó? No, mi familia sí, no. Mi familia... Las arepas... No había barburo de colores, pero... No había ninguna arepa de colores. No había ningún playero, si querían, pero no. No fue muy exitosa, pero sí, sí hubo época, sí hubo época. ¿Qué más trabajo? ¿Por qué me vas a poner relleno remolacha? Porque decía como que se estaba comiendo vegetales también. Qué trampa, la trampa de la mamá. Ahora, ajá, pero entonces, vámonos a los orígenes de por qué estos platos, que es alta cocina, son tan caros. Primero, ¿de dónde viene la alta cocina? Buscando, yo me he dado cuenta, y no tienes que ser un genio para darte cuenta de dónde es el origen de algunas comidas. O sea, hay algunas comidas que vienen de... ¿Cómo cuál? ¿Cómo cuál? Ay, voy a poner un ejemplo. Todas las comidas, cuando tú ves la comida tradicional que sí de Cuba, vienen de ingredientes muy fáciles de conseguir, es arroz, es caraota, él lleva... O sea, la gracia lo lleva en el sazón, pero son obviamente comidas de que no había más nada. O sea, había que hacerlo con lo que hay. Bueno, las comidas, muchas comidas europeas, pues que ahorita son como mejor vistas, era de la gente pobre, después de la posguerra, que comía papa con huevo. Claro, que la papa no está ni de moda, y que después la pusieron. Bueno, hay muchos orígenes humildes. La alta cocina, el origen es todo lo contrario. Fueron ricos y millonarios y dijeron, ¿por qué nosotros estamos comiendo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que no estamos comiendo? ¿Por qué no se le está metiendo arte a él? Ajá, y esto fue en Francia, y la gente dijo, ¿por qué no estamos comiendo bien? Y en 1780 salió un libro que se llamó L'Art du Cousinier. El arte de cocinar, ni siquiera voy a intentar pronunciar el apellido. Busquen si quieren el libro, el apellido es bien complejo. Es importante igual revelar que Daniel estudió un año de francés. Ay, pero nunca el nombre propio. Pero los nombres propios no. No llega este nombre propio a uno. Es el de Antoni. ¿Ah? Es el de Antoni. Antoni, ¿cómo es ese apellido? No sé. Carmer. Carme. Carmer. Carmer. Antoni, anoté, este es otro. No, bueno. Salió este libro. Y este libro daba como unos parámetros bien claros de lo que tenía que ser la alta cocina. Que en general la alta cocina es que los procesos, o sea, que los procesos de conservación, de preparación, de todo, sean la más alta calidad que existe. Y tiene que ver también el rollo de crear la entrada, todo eso también. Sí, pero no era, o sea, eso después se fue como modernizando durante el tiempo. Y en 1900, si en 1900, sale, se crea la Cuisine Classic. Ok. O sea, la cocina clásica. Oh, entendí, entendí, ya. Perdón, no, gracias. Claro, no, o sea, con un pochito de papel. Pero en este momento empezó a cambiar cosas que son mucho más parecidas a la actual alta cocina. Que es como en el otro momento, o sea, en el arte de cocinar, en 1700, era más el tema de preparar las cosas con procesos bien. Ya en esta cocina, en la cocina clásica, empezaron a preocuparse de, ya no toda la comida se servía de una vez. Ya. Habían tiempos. Ah, ok. Entonces empezaba, el tiempo de la preparación, se empezaron a buscar ingredientes mucho más raros y fuera de temporada. O sea, era como que si en Francia no había mango, yo quiero mango ahorita porque es caro. No, porque me gusta joder. Ajá, empezó a refinarse. No, hay una serie, obviamente esa serie... Pero si es en agosto, estamos en julio, no me importa, quiero mango ahorita. Hay una serie, se me olvidó ahorita el nombre de la serie, que es muy buena, es de Julio, que es una princesa de... Los mangos. No, va para allá, que se va para Rusia, se me fue el nombre de esa serie, es muy buena, pero después la dejo en los comentarios. Ok. Obviamente tiene varias inexactitudes históricas porque es parte del chiste, pero justamente en uno de los momentos que dicen es como que ella quiere fresas, creo que, y es todo, todo es un rollo porque las fresas en Rusia, eso como que, tú estás sacando eso. Claro. Mano, que aquí lo que hay es otras cositas, aquí hay unas bombas, pero no fresas. Y era como un rollo exótico y eso, es como que había frutas exóticas, ingredientes. Ahorita es como la globalización, estamos acostumbrados en el área. Que uno ve todo, pero no todo, se pone en todas las épocas. Claro. Pero en esto, sí, la idea era esta, era como ingredientes costosos, preparaciones, un staff grande. Y, lo que te digo, cambiaron los platos y empezaron a preocuparse un poco más porque fuera un poquito más como refinado todo. Entonces, ya no solo importaba... Elegance. Ya no solo importaba que las técnicas con que preparaste esa salsa fueran las que son, sino, mira, y esta salsa de repente tiene que ser un poco más suave. Empezaron a preocuparse por que los condimientos de la carne fueron mucho más fuertes para resaltar. O sea, le metieron ya, es mucho más parecido. Le echaron cabeza. Le echaron cabeza a lo que eran procesos que ya tienen siglos hechos. Y luego, en 1960 a 1970, como esos 10 años, aparece La Nouvelle Cousine. ¿Qué significa eso, perdón? La Nueva Cocina. ¡Oh! Ah, entonces aquí fueron como unos chefs rebeldes de la alta cocina y dijeron que estamos cansados de esto. Y empezaron a hacer más piezas de arte, las porciones se pusieron más pequeñas. Se pusieron más experimentales. Empezaron a hacer todo como mucho, como el viaje mucho más hermoso. ¿Sabes qué me causa gracia? O sea, que vino de la abundancia a cómo podemos hacer esto lo más pequeño posible. Pero es que se convirtió también en el rollo de arte. De arte. Exacto. No, ya de que un sabor de algo que no te esperas funcione, que hay unas texturas diferentes, que uses unos ingredientes raros, que, ¿sabes? Bueno, pero en La Nouvelle Cousine la cuestión era no usar ingredientes que no fueran de la época. Entonces empezaron a rescatar un poco más. El propio Francia era como, vente para acá, los ingredientes tienen que ser súper frescos. Luego empezaron a tratar mucho mejor a los vegetales. Es como, vamos a darle mucho más atención. Y esto duró como unos 20 años, toda esta tendencia que todo el mundo viva. Actualmente es más como, ya es más mixto. O sea, es un poco de todo, pero a grandes rasgos. Obviamente, si un chef me está viendo, me va a decir, ¿y qué te saltaste el nombre? Y que, claro, me salté todo el nombre. O sea, hubo una época cuando yo me acuerdo como en los 2000, porque salían todos los noticieros en aquella época. Era todo el rollo de la cocina molecular. Uy, ¿te acuerdas? Eso sí explotó, que era como... Que era algo, sí, sí, sí. Que era todo esto que te convierte en la aceituna, en un liquidito, en una gelotina que te la ponen, una cosa que flota. Que llegabas y el chef y que, clas, el almuerzo. Ay, qué divino. Me encantó pagar por esto 500 dólares. Mira, yo te voy a decir algo y perdonen si pierdo la humildad, pero es todo lo contrario, más bien. Pero tú sabes que yo fui a París. Y yo dije, claro que estoy en París, quiero probar el croissant. El verdadero croissant. Pensé que ibas a decir un plato, de verdad. No, por Dios. Escúchame esto. Yo fui a probar mi croissant. Y cuando lo probé, dije, mira, hermano, tú me vas a culpar, pero esto no es mejor que el que venden en la panadería del Llanito. Que es buenísimo. Y salí decepcionadísimo. De verdad. Sí, esto es real. Se fue, se fue, se fue de París. A mí, historias, historias contrarias. Ahora tú y yo en París, todo el mundo me ha dicho que si el gelato no tiene nada que ver con el helado. ¿En Italia? ¿Y qué tal es superior? Bueno, tuve una práctica que no fue muy saludable, pero fue la práctica, probé el primero y dije, bueno, esto es una experiencia que yo no. Yo he probado el helado en Argentina, que ya los helados en Argentina son superiores. Ok. Y yo me iba con esa idea y luego fui para allá y dije, no, pero es que este es el verdadero helado. Oh, el gelato. Y dije, hay un helado entre cada comida. O sea, esa fue la regla. Entonces yo desayunaba un helado. Y que entre por donde sea. O sea, yo voy a meter ese helado. Está tan bueno que vaya. Se derrita y me lo toma como venga. Y yo era como que desayuno, helado, viene el almuerzo, el helado y después la cena. Bueno, que leí, tonto, dormí, tonto. Ay, qué divino. Dios mío, qué delicia. Ajá. Pero con esto de, bueno, de la alta cocina, obviamente se crean unos procesos y unas cosas que hacen que ese platico que uno ve sea costoso. Claro. Ya. Y es uno de las razones en general del, o sea, de la demostración del precio hacia las personas. Obviamente es cómo se hace el menú. Cómo se hace un menú en general para un restaurante. Y varía obviamente entre si es un, cuál es el precio en un restaurante. Obviamente esto según investigamos, ves, como que no es que hay una regla universal de ponerle precios a un menú ni de caerlo. Yo creo que es lo que le provoque al tipo. A mí él... Depende. A mí, o sea, una amiga chef que llamé para este episodio, me dijo que igual cuando vas a diseñar un menú, lo primero que tienes que hacer, sea cual sea la rama, si es costoso o no es costoso, es decir qué carajo quieres tú. Ah, bueno, claro. Y pensé que iba a decir, abrí Photoshop. No, 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 no. No, pero tienes que empezar, o sea, tienes que decir como, hey, ¿para dónde vamos a nuestro restaurante? ¿Qué es eso? O sea, tienes que tener bien claro todo tu speech, incluso si es un perrero y que, bueno, nosotros queremos un perrero, entonces antes de diseñar. Los perreros hasta tienen nombres, así, que si la hamburguesa Daniel Enrique, o sea, se lo piensan, ahí no trabajan. Y mientras más fancy... La Diabla. La Diabla. La salsa es la que no juega, o sea. Y mientras más fancy se haya, pues eso, es un hombre real de pan, de salsa. De una salsa en un perro calentero de Caracas, que no juega, la salsa es increíble. ¿Me parece un nombre? Es el mejor nombre de salsa que se ha creado. Y escrito a mano en un pote que lleva como años alejando. Como el mole, pero la salsa de las Mercedes. Pero incluso, y si el restaurante se va poniendo más elegante, bueno, el menú cuenta una historia y tiene un rollo. Ya es un libro que tienes que sentarte a leer. No, no, me refiero, literalmente cuenta una, o sea, el chef va a contar una historia a través de los platos que te está poniendo. Oh, un storytelling. Hay un storytelling en el rollo. Pero apunta, viéndonos al tema de precios, obviamente, si es un restaurante de bajo costo o intermedio, todo esto, usualmente, según entendí, los márgenes de ganancias son bajos en casi todo. Eso lo he visto en general, sobre todo porque en la pandemia fue muy duro para, bueno, fue muy duro para todo el mundo, pero los restaurantes también se vieron afectados porque era como que nosotros realmente ganamos poco como para poder aguantar cuánto tiempo sin trabajar. Mira, pero eso es cuando todo el mundo dice monté un restaurante o monté algo, dice me quedé sin vida porque tienes que estar metido para que funcione. Y entonces hay platos donde se le gana mucho y se le gana poco. En general varía, obviamente, del costo del ingrediente. Si un plato lleva un ingrediente que es económico, vos le vas a ganar más, te sirve más. A esos costos en generales del ingrediente se le tiene que sumar el tiempo de preparación porque, por ejemplo, un plato que tiene un ingrediente muy económico y tú dices, ah, esto es un plato que tiene una ganancia alta por esto, pero te lleva una preparación elaborada y que necesitas tener a tres empleados trabajando para eso, le subo el costo en eso. Como el confit de pato. ¿Qué es el confit de pato? Te voy a sincerar, leí la receta y dije, qué mierda, yo nunca he comido un confit de pato. Pero, en verdad, el ingrediente más allá del origen que puede tener la carne es pato, pero la preparación dura alrededor de 40 horas. Porque tienes que dejarlo con un marina. Ah, bueno, imagínate. Obviamente el costo tiene que meter las 40 horas que duró eso ahí. Exacto. ¿Cómo se llama eso del pato que es horrible? El pico, creo. No, leí la he comido pico de pato. El foie gras. El foie gras. El foie gras, delicioso. No, pero tú sabes que yo una vez trabajaba de community manager en una agencia y me mandaron a cubrir un evento. Cuando yo llegué a ese evento yo dije, ay, ¿por qué vine como Paquita la del barrio así vestida? Pobre, Chaman, la pobreza, yo así. Y era un evento tan de lujo. Y yo, bueno, tomando la foto. Yo te acuerdo, tú me mandaste la primera foto y yo dije, ¿sabes qué? O sea, yo me dijo, mira dónde estoy. Y vi la foto y dije, yo no sé cómo está vestida esta espanía, pero no tiene ni una prenda. Yo no tenía. No tiene ni una prenda para llegarle a la foto que me da la prenda más baja. Yo no tenía para vestirme para el evento y no sabía que iba a ser así de lujoso. Te quedó, empezó a servir a la gente. Y yo, bueno, yo estaba... ¿Quiere confiar en Paquita? No, yo me entregué como que era de producción. Sí, aquí estoy tomando una foto. No, entonces estoy tomando mi foto y obviamente están repartiendo comida, ¿no? Y yo dije, ay, ¿qué es esto? O sea, yo comí tan rico en todos esos lugares y me comí un foie gras de... Un foie gras. Un foie gras de plato. Bueno, yo no había nunca foie gras. ¡Guau! Bueno, es una... Pero la preparación es muy horrible. Es muy horrible. Es horrible, pero después yo lo probé y dije, bueno... Y en verdad, en otro de estos eventos millonarios, te lo juro, pregunto y que, ay, ¿qué es eso? Pensando que era morcilla, porque la textura era como morcilla deshebrada. Y me dicen... No, y qué sabroso que... O sea, antes que te digas qué era, pero qué sabroso es estar en el extranjero, de community, toda perdida y que digas, uy, ojalá eso sea morcillita, Dios mío. No tiene chorizo también, divino. Y entonces le digo, ay, ¿qué es eso? Y digo, morcilla. Y el tipo me dice, no, es arroz con jugo de pulpo. Con tinta de pulpo. Y yo dije, bueno, igual me hago uno, papá, probalo. Espectacular, Chama. Quizás así, quizás uno le decía morcilla, cariño, y era lo mismo. Sí, así se le dice, así se le dice allá en Canadá. Sí, no, es... Le llamamos morcilla. Le morcilla. Sí, y también entonces existen como que platos que si ya vienen con una preparación un poquito más adelantada a nivel de, ¿cómo se llama? De proveedor, el restaurante llega y te ahorra unos pasos. Bueno, ese plato al final le vas a sacar a la... Al final de cuentas le vas a sacar más dinero en ese. Entonces así en general es como los precios. Después, igual... Bueno, sorry que te interrumpo, pero con eso de los ingredientes está el que salió en Chef Table, que es una serie que obviamente yo la vi completa. Claro, que por cierto, si no la han visto, la recomendamos, pero ya mismo si les gusta... Además, ni siquiera por lo de la comida, porque es como... No, en todo. Es un documental hermoso. Visualmente es hermoso, hay historia en todo. Es un documental hermoso, mi serie favorita sobre creatividad. Lo que pasa es que está aplicada a la comida. Pero tú podrías aplicar el mismo concepto a cualquier área. Magnus Nilsson, el dueño de un chef sueco. Magnus, claro. Magnus Nilsson, dueño de este restaurante en sueco. ¿Podrías leerlo, por favor? Ya que estás en sueco, cuéntanos. Porque tú estudiaste más del año que estudié yo francés. No, no, y duolingo. Faviken, dice Faviken, Magasinet. Chama, supongo que Magasinet es revista. Bueno, no sé. Y Faviken suena algo como los lobos. Ahorita lo voy a buscar para no quedar mal. Ok. Magnus, en su restaurante con lo del tema de los ingredientes, es que, y cuenta en el episodio que él no usa carne normal, porque él un día tuvo una gran revelación y se dio cuenta que esa carne viene horrible. Entonces él solo usa carnes de vacas lecheras. Entonces él tuvo que crear su propia mini granja para tener sus propias vacas lecheras alimentadas. Eso te va a elevar los cotos, evidentemente. Entonces cuando uno dice, ¿por qué este platico de carne me sale? Y que, bueno, porque este tipo… Este señor está cuidando la vaca desde… Claro, lástima si tú te sentaste a comer en esa mesa sin saber todo el cuento que había detrás para que entiendas el cuento en la cabeza y te sepa mejor. Pero si no, es eso. O sea, mantener eso en dinero. Estoy inventando, no significa nada de lobo. Me lo inventé. Pero mira, ¿sabes qué? Te iba a contar que yo estaba cuando… Bueno, ¿saben que mi hermana vive en Suecia? Obviamente una vez estaba ahí y ya yo había visto el episodio de Chef Table de Magnus. Y le dije, tenemos que ir al norte a comer donde este tipo, porque las vacas y la locura y la comida… Y me metí en la página y era de una reservación para dentro de seis meses la que estaba disponible. Y dije, ay, no, bueno. Bye, adiós. Que no, Magnus, yo vengo de viaje dos semanas. Magnus, ¿pero tú qué crees? Que yo tengo papeles para cada vez más de seis meses. Dame la visa para ir para el resto de la Magnus. No, Magnus. Eso es bueno. Y también hay otros restaurantes que igual que así sea un ingrediente económico, porque hay muchos también chefs que usan ingredientes de temporada, ingredientes locales que no van a ser particularmente caros, pero al final tú no estás comiendo la sardina que estás comiendo ahí literalmente, sino estás comiendo una preparación, un rollo y un arte y una cosa. Y obviamente va a ser más caro. Pero incluso que los ingredientes sean de temporada no hace que sean baratos. Porque hay muchos… No, los hacen más baratos solamente. Pero hay muchos restaurantes que no le compran a cadenas de supermercado. Entonces vas que sí, estás comprando un tomate que lo sacó desde su huerto y te lleva… Lo que quiero decir es que no pagas como… Que cuando tú compras un cuadro no estás comprando el costo del lienzo y el costo de la pintura. Estás comprando todo lo demás también. Claro, claro, claro. Ese es el rollo que hay. Y con eso, otra de las cosas que aumenta el precio y por qué es tan caro, es que todo el staff de los restaurantes, entre más para arriba sea, todas las personas deberían estar más capacitadas. O sea, deberían tener al menos más formación, una formación más formal en cuanto a cocina. No, sin duda. Todos los que están trabajando, entonces no tienes a un mesonero… Bueno, yo sé que no he ido a ninguno de alta, alta cocina, porque yo todavía no he visto mesonero pro, pro, así durísimo. Nos dimos cuenta que hemos ido a unos gourmet. Ajá, más gourmet que alta cocina. ¿A cuál has ido? No, bueno… Pero nunca que tú digas el mesonero no te sorprendió. Porque yo he visto uno que en los videos tú dices, Ah, no, es que este tipo estudió dos licenciaturas para ser mesonero. Yo fui y fui al siciliano, que es en Bellomonte, para la gente que nos escucha. No, eso es la locura, en Caracas. Es una casa que yo entré y dije, pero me secuestraron. No, pero no se llama así. O sea, se llama así, pero… No, es que tiene… Son como las siglas. Gastronómico… Y a Moreno. ¿Moreno es gourmet? Sí, Moreno es bueno. Dije, bien rico. La Asociación Gastronómica Siciliana. Ajá. Divino. Quedan bellomontes. Ustedes y todos los amigos míos, todos han ido y todos dicen, Lalo, eres increíble. No, pero tú me llamaste un día y tú me dijiste, mira, ¿qué hay por ahí? ¿El siciliano o Pizza Hut? Y se fue a Pizza Hut. Coño, porque creo que saqué los cuastos y creo que no estaba en mi momento para ir al siciliano. Ajá, entonces está. Pagas por las personas, pagas por el staff, o sea, pagas por el staff, pagas por el tiempo que una preparación puede ser larga, los ingredientes que son costosos. Y hay otra cosa que es, en los restaurantes al menos, entre más elevados, todo el restaurante tiene un concepto. O sea, desde que tú entras hay un olor, hay unas texturas, hay unos incluso en Chef Table que me acuerdo que es que entras y la idea es confundirte. Ese es el de Gran Sachas. Entonces te dicen, la puerta está atrás y uno y que qué, él nunca supe dónde estaba, era el baño. Porque todo su rollo es la confusión. Ajá, ese es el que perdió el... ¿Cómo se llama el... Gran Sachas. ¿Cómo se llamaba el gusto? Gran Sachas. Gran Sachas. Sí, pero fue ese mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Que hacía burbujas. Y alíneas. Ajá, alíneas. Y el punch de él es servirte algo que en verdad es otra cosa, pero parecía jugar con tus... Y que la fresa, pero en verdad tomate. Y uno y que mira... Y uno y que bueno, dale, se me fueron 500 dólares. Finísimo. Entonces tú me acabas de decir que vine a comer tomate. Yo tenía una amiga que fue para ese y dice que valió cada dólar, sí. Claro, es que es como una atracción. O sea, que uno también tiene que verlo con una atracción entera en general. Claro. Pero esto, ajá, con lo que les dije de todos los precios, hay otro costo que es el diseño, del lugar, del restaurante. Ah, donde te estaba sentando, donde se diseñó todo. Eso es verdad. Buscando, hay un restaurante de Albert Adria. Hay un episodio en Chef Table del que es uno de mis favoritos. Perdón por amar este programa. El hermano de Albert Adria es como el Messi, es el Messi de la cocina. Ok. Y Albert Adria es su hermano como el hermano relegado. Así es. Ah, tú estás diciendo Messi y Cristiano. ¿Algo así? No, 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 no. No, porque este siempre ha vivido bajo la sombra de Messi. Messi y Arango. Exacto. No sé, o sea... Ok, digamos que Arango... No, no, o sea, Arango buenísimo, pero no es Messi, pues. Ok, pero... No, yo Arango lo admiro. Yo también. Albert Adria estaba viendo su episodio y él tiene, para quitarse este propio yugo del hermano y que lo reconocieran como un chef propio, sacó un restaurante en Barcelona que se llama Tickets. Sí. La decoración del restaurante, si pueden vayan a buscarlo, es todo como... Es de circo. Es como circo y te vas pasando con comillas que no son preste. Pero con buen gusto. Sí, porque yo cuando lo vi... Porque circo... Cuando yo lo vi... Parece un payaso de hospital y no es que... No, hay que... El circo es este. Yo pensaba que era todo el du Soleil. Pero en verdad, yo lo vi y se ve bien bonito que yo dije que yo algún día quiero ir a este restaurante. Fue el primero que solo sin ver qué cocinaban, yo dije, esto provoca que exactamente... No, la lógica de él me parece buena, así que debe ser bien divertido ir para allá. Porque todo el rollo de ese restaurante es que es divertido. Ajá. Todo es como una experiencia divertida. O sea, puedes comer ahí, hay como cotufas con... No sé si es así divertido, pero es divertido. Ok. Pero entonces yo dije, oye, me gustó full y me doy cuenta que uno de los costos es el diseño de lo que está. Y claro, porque eso lo hizo una gente que se llama El Equipo Creativo. No, fue muy creativo en el nombre, creo. No vale. Pero gastó su creatividad. Está formado por los arquitectos Oliver Franz, Schmidt, Natalie Canas, Del Pozo y Lucas Echeveselassi. Mira, ya eso cuesta billetes. Claro. Entonces es un equipo de uno... Ay, pero qué bello, me encanta. Claro, ellos han creado de Pacta, Oasis y otros restaurantes. Ellos han hecho todo eso. El estudio del cuartico. Sí. Sí, sí, el equipo creativo. Oye, Verónica, no creo, no creo, fue Verónica la verde. Porecita Verónica. Vamos a quitarla. Pero entonces le metieron a todo un equipo y obviamente, si tú te estás sentando a comer en un sitio que parece un circo, de buen gusto, eso no salió de la nada, eso no fue que a alguien se le ocurra un día, eso vale billete. Y llegó ahí de gratis. Y eso vale billete y te lo estás cobrando en el plato porque es la única manera que te lo pueden cobrar, no te lo van a cobrar en Patreon. No es ni bueno que te abran con Patreon. Yo en estos días entré a un restaurante que dije, o sea, era una fonda, lo que llaman aquí una fonda, que es como un restaurante. Eso es donde consigue sopa, seco y jugo. Exacto. Menú ejecutivo. Ajá. Y dije, no se ve tan bonito, bueno, pero no tengo mucha plata, esto es lo que hay. Y me senté y la comida estaba fría y dije, bueno, tú pagaste porque este lugar... Pensé que iba a haber una redención en esta historia porque todo no fue una bien. No, no, es que las costillas... Y hay algo que la gente no sabe de Estefania León porque esto no lo dice públicamente, pero ella está obsesionada con llevar reviews de restaurantes, pero obsesionada. De hecho, Estefania tiene un review en Google Maps. El de Google Maps. Sí, porque yo a veces puedo ser dura. Ok, yo soy como Homero cuando le dio por esta locura. Hay que decirlo. Como Homero Sinto. No sé si es Homero porque yo te vi, la motivación inicial de dejar tus reviews en Google fue, lo voy a decir, fue una historia casi de migración, de peladera. Estefania me llegó un día y me dice, averigüe que si tú dejas full review y los reviews le van mal, los restaurantes te invitan, voy a dejar reviews. Claro. O sea, no fue. No fue. No, pero empecé como la review. Fue por cualquier lado y tomaba fotos, fotos. ¿Qué tantas fotos? Pero luego empecé a hacerlo porque me gustaba, más bien lo abandoné por la pandemia porque no salimos casi más. Sí, que vas a reseñar la mearepa y la comida del chamo. Y entonces me lanzo y de repente me llegan correos que dicen, tu review ha sido vista 500.000 veces. Un millón. O sea, si yo me meto ahorita seguro hay unos números alocados de que yo voy restaurando mi foto y digo, mueven a la comida. El permiso no estaba un poco piche. Buenísimo. La costilla estaba fría y el puré agua de una basura. Eso lo digo. Ahora, igual hay algo que es clave y yo creo que no nos vamos a mentir porque estamos dándole los costos y esto también lo entendemos nosotros. O sea, estamos intentando que todos entendamos todo lo que tiene un plato. Pero ¿por qué es tan pequeño? O sea, cuando uno ve... Es duro. Es que es duro. Pero ya va. Yo creo que eso es cuando lo ves de fuera, desde afuera, ¿no? Cuando estás en el lugar. Claro, pero nadie se dedica. O sea, incluso los chefs están muy porcentados que uno sabe y en verdad no sabes que hay... Que igual vas a quedar lleno. Sí, sí, sí. Eso nadie te lo dice. Sí, porque no es que vas a comer un plato. Ajá, generalmente son varios degustaciones y terminas comiendo 12 platos que no hay que... Bueno, literalmente eso fue lo que me pasó una vez. ¿En dónde? En Italia. ¿Ok? ¿Comiste en Italia varios platos? Bueno, yo nunca he comido más de sopa seco y uno. No, yo no sé. Vale tres tiempos, tres tiempos clásicos. No, yo almorcé tres tiempos ejecutivos. No, eso fue en Cerdeña. ¿Cuántos tiempos? Dame tiempo, dame tiempo. Fueron 12. Fueron 12. 12 tiempos de comida italiana que ya los italianos comen como que no hay mañana. Y yo no sabía y la cosa fue como que... ¿Qué no sabías? ¿Cuánto tiempo era? ¿Tú no viste el local? Ese local... No, 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 no era fancy. Porque este lugar era como de comida autóctona porque ese era el rollo. Uf. Era comida autóctona de Cerdeña y todo el rollo. Chucho comía en el Coliseo Romano. En la mitad y que claro que iba a ser caro, Jesús. ¿No viste que era el Coliseo? E igual es autóctono, pero igual caro. O sea, tú sabes... Y empezó a ser videra. En la Sagrada Familia, mi tío, en la Sagrada Familia comiendo. Chucho, tú sabes que está cerrada. Empezó a ser videra de comida que hubo un momento que ella dije, ¿cuándo vamos a parar? O sea, más bien ya era el revés. ¿Y qué había? ¿Pura pasta o qué? No, no, eso fue un poco de locura. Pasta, carne, sí. Es carne, es pasto. Sí hubo pastas, obviamente. Hicieron breaks de fruta, breaks de limonchero, de digestivos. Claro, porque era tanta comida que te tenían que dar como un ratito. Pasaban el... Para que tú dijeras. Las pastillas, llegaron las pastillas. Y luego seguía. Hubo una nada más que dije, no puedo comer esto. No, lo mejor, ya me acordé que fue lo mejor. Lo mejor de ella fue un cerdito bebé. ¿Cómo se llama eso? Ay, un lechón. Un lechoncito. La locura. Hubo una nada más que dije, no puedo. Pero así, chiquitico, así. Sí, sí, sí. ¿Y tú lo veías? No me acuerdo si lo veía, pero yo no me importó porque eso está delicioso. A mí me sirve en completo la figura de... No, no, no. De el cochito valiente, tal cual. Igual eso suele ser un hipócrita. Eso te sirve en ayun como una carne y tú no te das cuenta. Claro, pero... Pero si bien me acuerdo que fue lo único que dije, no puedo. Lo probé porque dije, no, me puedo ir de aquí sin probar todos los platos. Ajá. Era cartílago. Era un rollo de que ellos comen como un cartílago con aceite de oliva y una broma. Y dije, no puedo, no puedo. ¿Tú no comiste aquí cartílago? No. ¿Tú fuiste aquí a un restaurante gourmet? No, pero no era de tiempos. Era más como que pide. Exacto. Era gourmet. Bueno, yo he ido gourmet de eso, no de tiempo. No hay cocina que iban a hacernos un show. Porque entonces, esto también es lo que pasa cuando no ves los platicos chiquitos. Por lo general, es comida de varios tiempos que te... O sea, tú tienes para decidir varios menús. Y por lo general, este que es de varios platos, es el de degustación, pero como el bandera de ellos. Claro. Es como para que vayas a comprar, que esa es la historia. Es el cuento. Probablemente el chef tiene una historia y un tema que contar y es a través de ese... Que yo creo que eso es lo que tiene que hacer todo el mundo. Si alguien le... Ay, te parece ir a un restaurante y dices, ay, me pareció, la historia me compró, me gustó. Tienes que sentarte a investigar y ver cuál es el... Sí, cuál es el cuento. O sea, cuál es el camino completo. Aquí está Puyol's, que también es de Enrique Olvera, un chef full famoso acá. Que también tiene episodio en Chef Table. Que también tiene episodio en Chef Table. Él tenía un... O sea, uno ve los platos ahí y yo después me metí a ver y son como... Ah, no, es Puyol. Es Puyol. Puyol tiene varios... Puyol's es un jugador de béisbol. Sí, Puyol's. Se llama Puyol's. Se pronuncia Puyol's. Se pronuncia Puyol's, el de béisbol. Se pronuncia Puyol's. Y hay otro jugador que se llama Puyol. Ay, qué dios. Ay, ese es Puyol's. O... Ah, ¿qué tal? No, me perdí, yo me perdí. Puyol's. Ajá, que yo ahí dije... Cuando después vi el especial dije, déjame averiguar cuánto cuesta. Uno bien caro. Dije, ah, caro. Pero tenía dos opciones, que era mar o tierra de este plato de gustación de varios tiempos, que es como donde ves todo lo que él vendió en Chef Table. Y a la vez hay otros... Hay que decir servicio de taco. Hay otras cosas. Y obviamente, si no sabes o si viste solo un plato famoso y te vas a sentar a comer taco, o sea, tienes que averiguar antes del restaurante de ir. Igual yo averigué el precio de Puyol y, por ejemplo, un menú de degustación de mar costaba como 2.500 pesos, que son como 125 dólares. No me pareció carísimo. O sea, para una experiencia, no es un almuerzo. Es reunible, tú vas tus meses, estás acumulando, platica y vas. O sea, no es imposible. O sea, el que... Si quieres ir a sentarte a algo de esto, tiene que ser porque te vas a dar una experiencia, es un cumpleaños, es un cumpleaños donde no te van a cantar el cumpleaños porque en ningún restaurante... Pero llegan los chefes que... Es como que vas a Disney. Es como que vas a Disney. Exacto. Esa es la lógica. Y debes ir con esa lógica. Pero los platos... Chucho, aquí tenía unas cosas anotadas y a ti que te dieran platos pequeños. Las porciones pequeñas son supuestamente más elegantes. Entonces, esto es parte. También como la parte visual es increíble, es como un cuadro, siempre es como más bonito y es más presentable. Dos, es para que no te aburras. O sea, cuando tienes tantos platos pequeños, tú no puedes... O sea, igual ese menú está diseñado para que tú comas cierta cantidad de proteínas, si tiene proteínas, eso. Y obviamente te lo van separando de repente en los dos tiempos del medio. Y la cosa es que no te aburras, es ir como bocado a bocado diciendo, quiero más, quiero más, quiero ir... Oh, en esta experiencia, no quiero aburrirme. Igual tienes que ser un golden retriever para tú aburrirte con un plato normal de comida. Una pasta con caraota, relajada, tranquila. Un golden retriever se aburre, te voy a decir. Yo he visto los perros y los bichos y que al segundo dicen que que comí hace 10 minutos. No me acuerdo, quiero otra vez, dame mi comida. Igual te tengo... Hay algo muy importante en todo esto que obviamente lo hemos escuchado un montón, pero buscamos la historia y nos parece súper cómica de contarla, que es las estrellas Michelin. Tú no crees escuchando... Oh, la Michelin. La Michelin. Las estrellas Pirelli. Mira. No vas a creer. Yo tengo una estrella burgin. Esa es la mía. Yo cocino. Soy nueve estrellas Michelin. Escucha esto. No, mucha gente. Yo creo que esto no lo sabe mucha gente, pero las estrellas Michelin vienen de Michelin. De los cauchos. El gordito que le gustaba la comida. Entonces el gordito iba para los restaurantes y comía y decía... No, mentira. Esto es mentira. Claro. Yo sé que el gordito de los cauchos no existe. No. Yo sé. El muñeco de los cauchos no existe. Mira, escucha esto. Empieza en 1900 con los hermanos Michelin. Y los hermanos Michelin lo que hicieron fue... O sea, obviamente ellos sí se dedicaban a los autos. Y se dieron cuenta que la gente iba en los autos a comer. Iba en los autos a otros lugares y se quedaban en hoteles y a turistear. Y dijeron, ¿por qué no hacemos una especie de guía turística? Que sea la guía Michelin en donde recomendamos cositas para que la gente que va en los carros que nosotros les arreglamos... Y que le pongan los cauchos. Y le ponemos sus cauchos durísimos, vaya. En la primera parte de la guía Michelin era trucos para cambiar cauchos. ¿Ah, sí? Sí, o sea, era full... Es que era más como Valentina Quintero rústico. Porque lo de ellos eran los cauchos. Entonces lo que ellos querían dar era como... Que me parece bien adelantado para su época. Era como darle... Que la gente se enamorara de su marca. Como te lo diría alguien de marca, el love mark. O sea, era como... Vamos. La experiencia, Michelin. Entonces, ¿qué pasa? Que esta guía se fue popularizando. Y ya era que los restaurantes decían que... Epa, ¿por qué ya no salió en la guía? Si yo estoy en esta esquina y tú pusiste el mapa en esa esquina. Y ellos decían que... No, no, perdón. O sea, fueron como creciendo. Los restaurantes también fueron pidiendo estar ahí porque la gente compraba la guía para no perderse. Y entonces en algún momento... Ah, y de hecho, la primera guía te la regalaban. Las primeras primeras te la regalaban con la compra de los cauchos. Erick, ¿cuál? Ah, bueno, pero sería lo mínimo. ¿Qué te digo? Era la primera. ¿Qué te digo? Lo que me cuesta un caucho, hermano. Yo creo que, por cierto, que si alguien no sabe, o sea, las estrellas Michelin es como un... Un estándar de calidad. Un estándar de calidad que le dan a los restaurantes cuando ya se convierten como en una cuestión elevada. Que uno escuche que tres estrellas Michelin. Exacto, entonces es como que uno, dos o tres estrellas. Exacto. Y luego llega en 1936 y me imagino que fue una mezcla entre los restaurantes, la guía creciendo. Y ellos dijeron, mire, vamos a hacer algo, vamos a institucionalizar. Cero estrellas de Michelin para esta palabra. Pero creo que el señor Michelin se le trabó la lengua. Institucionalizar la estrella Michelin y ya fue algo que entonces es una estrella Michelin, dos, tres, son tres categorías. Esto me pareció bien interesante. La primera, la primera, o sea, un restaurante puede llevarse una estrella Michelin porque ya es conocido en la zona, o sea, sobre todo nacionalmente, quiero decir, es popular en el país, es bueno. Bueno, obviamente hay unos estándares que los expertos sabrán que es calidad de la Que te visitan anónimo. Experience, ajá. Y que no tienes que ser un restaurante super fancy. No, 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 para nada. Ha habido varios casos. Simplemente comida rica y ya. Hay un caso de un bicho, no me acuerdo, es en Asia. En Asia. El arroz. Que tiene un arroz. El arroz con pollo. Era como un puesto. No, el arroz con algo. Sí, 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 el arroz con pollo. El arroz con pollo, ¿no? Sí, sí, sí. Y es como un puesto en un mercado y el tipo se gana una estrella Michelin. O sea, esto tiene que ver con la calidad de la comida. Te visitan 10 personas anónimas. ¿10? No sabes cuándo. Ah, bueno, porque eso es para verificar además la consistencia. No, no, no. Que cae el martes en la tarde. No, y que siempre te van a servir bien. Claro, pero entonces estas 10 visitas. Tú te refieres a que te mandas 10 pa' jugo. Exacto. Ok, 10 pa' jugo. Tú mandas 10 pa' jugo. Estas 10 pa' jugo hacen estas visitas. Martes, un sábado, un lunes en la tarde, el domingo. Y van probando, no sé qué. Y de repente te llegan y te dicen, usted ganó una estrella Michelin. Y el chefe, que... No, y a nivel de eso, ganaron una estrella Michelin. Claro, claro. Te manda ese restaurante pa' arriba, sales en reseña. La gente que hace de verdad turismo de comida. De comida. Entras en su banco. Es como que... Voy, dos estrellas Michelin. Significa que ya eres conocido un poco más grande. No solo eso, sino... Además, algo que no mencioné es que la guía tenía como una lógica de... Una estrella Michelin es... Estás... Mira, de casualidad fuiste a Nueva York y estabas ahí y hay un restaurante B. Y uno dice, ay, pase por aquí. Dos estrellas Michelin te está advirtiendo. Oye, a lo mejor estás en un poquito más... A lo mejor estás en Washington, pero vale la pena que te desvíes un poquito para probarlo. Porque vale la pena. Ajá. Para esto te visitan, creo que eran veinte. Ok. Veinte anónimos, así. Buen trabajo. ¿Me traes una sopa, por favor? Y ya se une como un jurado internacional. Ya te pueden visitar como unas personas como para... Y luego vienen las tres estrellas Michelin, que este obviamente es que sí, la premiación mayor, que incluso te visitan que sí, de la empresa Michelin, expertos del mundo, igual, anónimo, te caen. Tu viaje se justifica solo para ir para allá. Y esa es la lógica de la tercera estrella Michelin. Si no hay tres estrellas, es que... Tú vives del Tamacuro, agarre su avión hasta Nueva York, porque hay un restaurante que vale la pena... Tres estrellas que vale la pena que te... Que usted se desvíe y vaya para allá, porque esto está increíble, pero igual, mucha presión. O cuatro estrellas, vale la pena que te saques la renovación, vale la pena que usted le pague a alguien 500 dólares barato. No, no, perdón, perdón. Es que encontré otra cosa que me pareció cómica. Hay otra clasificación que no son las estrellas, son los cubiertos. Los cubiertos Michelin. Los cubiertos Michelin. ¿Qué son los cubiertos Michelin? ¿Michelini? Sí, yo supongo que a esto se lo dan como, pues, sabes, como que a lo mejor, bueno, no eres el mejor, pero hay otra clasificación, otra categoría que puedes entrar, que es el confort de tu restaurante. ¿Sabes cómo se siente la gente? Entonces, cinco cubiertos, gran lujo y tradición. Cuatro cubiertos, gran confort. Tú puedes tener cinco cubiertos y es que tu restaurante es hiper lujoso. Exacto. Pero si no tienes estrellas Michelin, quiere decir que no es tan buena la comida. Exacto. O sea, es solo un restaurante. No, pero la pasas bien, te atienden bien, hay un buen servicio. Claro, pero si tienes de repente dos cubiertos. Estás con tus amigos, tu amigo se vomitó, no le dijeron nada, no te pidieron propina, hay muchas cosas. ¿Qué fuiste a casa del amigo millonario donde no cocinaban demasiado bien? Exactamente. Y hay la otra que es la chiripita Michelin. Dos chiripitas Michelin. Es que ese baño estaba en muro. Mira, ¿te acuerdas una vez? Una vez fuimos, una vez nosotros, amigos, o sea, un grupo, Gabo, Daniel, Sebastián, íbamos siempre a comer un pasticho en un lugar puntual. A él, Daniel Alvarado, y que ese grupo raro. Íbamos a comer pasticho en un lugar que no era... No, ese es el lugar terrible, que yo digo lugar terrible. No, no, ese no era, no, ese no era. Era el otro, el otro. Ah, ok. Y entonces un día le dijimos a un amigo, cifrino, le dijimos, bueno, vale, ven con nosotros, deja la estupidez. Le salió una cucaracha en el pasticho. No va a decir, ese es el lugar horrible. Pues sí. No, no, no es eso. No, no, no. Chucho lo odiaba. No, pero no era ese lugar. Y donde le salió, estábamos comiendo todos. Imagínate que el amigo, cifrino, estaba acá. Y cuando él le salió la chiripa, su indignación, además de venir de una familia caudalada, de su background histórico, él intentó boicotearnos la comida todos, diciéndonos, nos tenemos que parar de irnos. Y todos, ¿y qué? Erick, Gabo, Sebastián, Estefanía, yo. Teníamos años aguantando lo que era el gobierno venezolano con poco dinero. Y ese restaurante era el único que nos brindaba un, 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 un calidad. Una ventana, una ventana de alegría. ¿Qué producto coste? Ajá, era una falla, era una falla, era una cantidad de comida por un precio muy económico. Y él, y que nos vamos a ir y nosotros, y que si quieres, y si no te vas a comer ese pasticho, dámelo. O sea, o sea, o para esa chiripa debes saber. Esa chiripa es proteína, muchachos. Nunca he visto una chiripa gratinada. Con de semejante queso. Voy. Cuatro cubiertos, gran confort. Tres cubiertos, muy confortable. Dos cubiertos, confortable. Un cubierto. Viene un hombre. Lo había entendido. La señora. Bueno, te vengo con todo. Un cubierto sencillo, pero confortable. Ok. Pero está bueno saber eso, que yo no sabía que había... Ahora voy a empezar a repartir cubiertos en un restaurante. Los cubiertos de Estefanía. Se vienen. Excelente. En la guía Estefanía estás y te empiezas a... Y soy yo así como el muñeco Michelin, pero soy yo sin Photoshop ni nada. Decidí que para hacer lo que Michelin tenía que volverme. Bueno, otro punto en general de todo esto es algo que tiene puntos positivos y negativos en general. Que es algo que llaman la gourmetización de... Ah, perdón. ¿Cómo se dice? La gourmetización. Así te quería ver. Que es cuando... Es como que se pone que la comida de un lugar, la comida autóctona de X lugar, llega un chef y la empiezan a tratar un poquito... La yaca en Venezuela. Pon la yaca. Pon la yaca en Venezuela y la empiezan a tratar como lo trataría un chef. Y empieza a hacer inventos y la varía y hace tal cosa. Y la termina convirtiendo en un plato gourmet y la venden más caro por el rollo. Entonces, hay como una versión positiva y negativa de esto en general. La versión positiva es que, bueno, hay más chances de creatividad. Claro. O sea, es como que alguien que tiene un plato, además que creo que es natural que pase. De que hay un chef de X zona, es donde tienes X platos, y te pongas a inventar con ese plato porque es con lo que creciste, con lo que sabes. Entonces, esa parte es positiva. Hay otra que es que le da visibilidad a los platos. Por ejemplo, si agarras un ingrediente que no es muy popular, o un ingrediente que viene de cocina muy humilde en general, y tratas y lo pules, y dices como que en verdad esto es súper sabroso. Como cuando uno ve que si en los torneos, en los torneos siempre los venezolanos meten que si papelón. Siempre hay como un torneo de tal no sé qué le fue bien porque metió el papelón. Ah, bueno, como ingrediente. Ah, ya. Sí, sí, sí. Entonces, termina dándole como que visibilidad al plato, al ingrediente, lo puede hacer popular, o puede hacer popular el plato o el ingrediente. Entonces, a mí me parece positivo también por eso. La parte mala es que dicen como que, bueno, primero que le sube el costo a comida que es más económica que barata en general. Pero igual, o sea... Pero eso es porque, bueno, si te lo vendo, igualito va a existir la arepera normal. No, 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 y tú no ibas a ir, o sea, le sube el costo a la arepa, a la que va para allá, al del solar mes y casamiento igual. Exacto. Y sigue costando lo mismo. Y lo otro es que este tiene un punto que es como que puede convertir en exótico algo que es local. O sea, que puede volver como un rollo turístico, algo que no era turístico, algo que era normal de tu zona. ¿Eso es bueno o malo? Eso está visto como malo. Ajá. Porque eso es lo que yo vi en algún momento de Puyol. Bueno, creo que él mismo lo dice en el programa, que es como, o sea, tú vendes tacos gourmet. Ajá, exacto. Y es como que... Y que sí. Sí, pero también, ahí también pasé y que bueno, pero es que la comida, al menos la de Ciudad de México, el taco es la comida de acá, de Ciudad de México. Él mismo lo dice, no hay mejor, o sea, es difícil porque no hay mejor comida que la comida de la calle. Y volverla a gourmet, yo no lo veo ningún problema. Verá, porque además aquí, aquí hay un par de restaurantes, que sí hemos llegado a un par, que esos sí no son gourmet, pero es como un escalón intermedio. Donde tiras, donde se lanzan un taco ahí como... Ajá, y oye, a mí me parece la delicia. Uf. La delicia cuando hacen eso, es como que... Ese taco de costilla, Dios. No, y si tienen como una... Yo, o sea, que vi este episodio, que sí, de Enrico Olvera, que él explicaba y que, mira, obviamente, este es un taco mío, como de autor en un restaurante, y él obviamente dice, la proteína, yo busco que tenga grasa, pero no es la misma grasa que tienen en un puesto en la calle, o sea, de repente es una grasa más sana, yo uso un vegetal que está recién cortado de mi huerto. Y al final lo comes y no sabes nada. Claro, sí. Yo dije que, bueno, sí, quizás sabes eso, pero todo el cuento y lo que le costó a la celda es lo que estás pagando. Si no quieres eso, no vayas y te comes el taco rico. Hay un caso de gourmetización bien clásico, que es la hamburguesa. La hamburguesa se gourmetizó al final, porque es como que arrancó siendo el plato de comida rápida gringo norteamericano clásico. Con los hermanos McDonald's. En una versión... Los hermanos McDonald's. Los hermanos McDonald's. Cuando McDonald's nació de dos hermanos... Era solo uno, ¿vale? Se llamaba Ronald. No. Y no era el McDonald's, no se llamaba McDonald's. Sí, sí, eran los hermanos McDonald's. Ellos vendían hamburguesitas. Esos eran los originales. Le compraron eso, jugaron a los hermanos. El viejo McDonald's. Chicos, esto lo dan que si en mercadeo 0,1. Bueno, como... O sea, en una versión mucho más económica, McDonald's, que se están lanzando sus hamburguesas de siempre y ahorita se lanzan un y que... Del chef. Pero sigue siendo McDonald's. Que ya es la hamburguesa McDonald's CBD. No, no, no. Pero eso sigue siendo... Eso sigue siendo... Eso sigue siendo McDonald's. Eso sigue siendo McDonald's. Me refiero a un restaurante que agarre carne y usa una carne más elegante y le pongo unos ingredientes más elegantes y terminamos convirtiendo a la hamburguesa como en un plato fino, pues. Honestamente, yo no le veo problema a nada de esto. Yo no le veo problema porque es lo que tú dices. Pues, tú no vas a comer... Yo no voy a ir a comer hamburguesa en un restaurante lujosísimo. Me la como donde yo quiero y ya. No, pero también sí llega. Y hay una hamburguesa que es increíble y es deliciosa. Y que también, ¿por qué no tratar? Y que también hay un... O sea, hay un rollo que a veces creo que uno no ve, por lo menos en la moda. Y que uno... Que después uno ve que si... Uno se empieza a vestir por la ropa que ve en Zara y después en H&M. Y esa fue ropa que ellos trataron de imitar de... De las... De las grandes marcas que saben que es lo que viene. Igual pasa en la comida. Es como... Y esta cruzada que de alguna manera ahora todos tienen es que durante demasiados años, y bueno, lo vimos al principio del episodio, era que toda la comida es francesa. Todas las técnicas, todo. Y como que de algunos años para acá, ya bastante en verdad, todo el mundo es rescatar. O sea, de fin, yo aprendo todas las técnicas cool que tienen toda la vida haciendo. Es aplicar las técnicas. Pero aplica las técnicas en tu propia comida y van a salir cosas que además hacen... La comida mexicana toda la vida ha sido increíble. Pero en verdad de unos años para acá ha tenido un boom en programas. Empieza a ser más vista porque si no, no te van a conocer. Exacto. Bueno, por eso es que uno termina todo loco porque es y que Chef ganó con una yaca en Australia. Y eso por el contrario es y que nos está mejorando conocer en el mundo. Es que imagínate una gente en Polonia cuando proba una yaca en su vida. Una yaca. Ajá. Y que bueno, delicioso. Una divinidad porque después de la lenteja vienen las ayacas en mi lista. Aquí te digo, las ayacas. Y bueno, y al final el tema de la gulmización trae algo que es eso justamente. Que si tú creas un plato de una zona y lo vuelves un poquito más elegante, puedes ir gente de otros lugares a visitar, a conocer ese plato. Es que eres como un punto de turismo. Exacto. Que en general Nueva York no es como una ciudad para ir a visitar de puros restaurantes donde puedes comer divinísimo. No, no, no. Hay mil cosas que hacen más que... No, no, no. Claro, pero uno de los... O sea, si quisieras ir a solo comer, puedes ir a hacer un paseo y solo comer. Y que ese es el punto del turismo gastronómico. ¿Qué es eso? Hay lugares donde tú literalmente solo vas a comer. O sea, ya hay un mercado... Porque además se abre como una experiencia completa de... Cuando hemos ido, por ejemplo, a San Miguel de Allende y uno va a San Miguel de Allende y paseas. Y vas a una iglesia y caminas por unas calles. Estás como en el latillo y de repente te consigues un restaurante y el restaurante vive es una experiencia. Ese es el turismo gastronómico. Hay un caso bien popular aquí en Latinoamérica que es Lima, Perú. Yo muero por ir a Lima solo a comer. O sea, en Lima, Perú la gente va a comer y a robar marido. Son las dos cosas. Ay, yo no, por lo segundo, ¿no? Disculpa, muy central. Y que disculpa, me trae el menú degustación de marido. Nueve marido servido en distintos platos. A distintos tiempos. En verdad es que los mismos peruanos te lo dicen. O sea, los mismos peruanos te lo dicen. Es bien loco que dicen como que Lima no era una ciudad con demasiadas particularidades turísticas. Exacto. La gente iba al Cusco, no iba a Lima. Que ibas a visitar el Machu Picchu y no sé qué. Y no iban a Lima. Entonces es como que la cocina terminó desarrollándose y ahora la gente va a Lima a comer. Y obviamente eso potencia al país, además. Sí, no, y es una locura. O sea, es mi lugar favorito de comida. Ah, bueno. En Lima. Sí, no, la comida peruana es... Es la mejor comida, al menos la que más me gusta a mí. Que la comida peruana es una locura. Nunca ha sido muy... No. Iba en plazo. En la Libertadora, bien, como unos puestos, pero... Yo también iba para eso. Pero era mucho más parecido a la comida. La quebrada donde era espectacular. Con el ingeniero. Sí, pero lo que me gustaba a mí era que era espectacular es que se notaba que era como comida peruana de calle. No, pero es que ya comes todo ahí. Todas es buenísima. Es una locura. ¿Todo es gourmet? No, es que todo es gourmet. Es que todo es divino. Todo es divino y ya. Exacto. Una vez yo me acuerdo... Es que yo ya fui un par de veces por trabajo y los dos trabajos tenían que ver con comida. Entonces el... Me acuerdo que hubo un momento que fuimos a una grabación. No, mentira, esa vez no fue de comida. Era una grabación y estábamos como en una parte ahí y cada vez que teníamos que comer, para mí era un buen momento porque decíamos como que, bueno, hay que comer. Y cuadrábamos a qué restaurante íbamos a comer y eso. Y en un momento, por apuro, nos metimos en un bar deportivo. Y yo dije, desperdiciamos. Desperdiciamos el almuerzo el día de hoy. Pedimos unos arroces y unas cosas y el arroz estaba divino. Y dije, bueno, imagínate, hasta en el Sport Bar... Saboroso. Qué sabroso liga caballo con una buena comida. Bueno, Italia yo diría que es otro turismo que yo haría por comida. Bueno, pero... Igual hay muchas cosas, pero yo iría a comer pasta y gelato. Que sea un poco más clásico y que si Julia Roberts lo hizo. Exacto. No, porque yo primero iría a la India a hacer una conexión espiritual. Después me iría a Italia a comer. Hace el mismo recorrido, pero cambiándolo. Rezas en Italia, enamoras en India. ¿Por qué? No, no lo hiciste bien. Porque no vi la película bien. Bueno, pero entonces, en general, lo que quisimos hacer en este episodio... Yo sé que es un episodio bien raro. Lo que queríamos hacer era comer gratis. No gratis, no delicioso. Es distinto, es distinto. Es como contar de por qué puede que nos parezca caro a veces esto. Es como una experiencia que, en general, al menos de la poca experiencia que nosotros tenemos en versiones mucho más... Pequeñas. Más pequeñas de esto, está recomendado. Está recomendado hacerlo, pero con esa visión de que es como ir a unas vacaciones... Que lo oí y que investiguen, que sepan de repente el cuento de toda la persona. Y a mí me parece eso súper interesante. O sea, el cuento de la comida como una forma de arte me parece increíble. Claro, es que al final vas a comer arte. Entonces, el arte te lo tienes que comer con todo el cuento atrás. Porque si no te vas a amargar, si no vas a salir amargado. Por eso, de hecho... Y si no, cualquier cosita. Te metes una pasta antes y te vas a tu restaurante gourmet. Sí, que tanto. Tú dices, por si acaso, porque yo no sé si llena. Y que igual llena. Si llena, ¿verdad? Esto ha diseñado para que llene. Sí, sí, sí. Pero a mí me parece que en todos estos restaurantes siempre la carta, la descripción del menú siempre es muy larga. ¿Por qué me entiendes? Y en otro idioma, siempre es en otro idioma. Pero está bien, porque la idea es... O sea, no estás ahí yendo rápido. No es como que tú estás comiendo ahí a las dos de la tarde. Léete el cuento entero y que el mesonero te explique de dónde viene. Y dices, hola, la, es mi día. O sea, tienes que entenderlo como todo un viaje. Como tú dices, que es un parque, fuiste a Disney y entonces tú vives y te entregas, que es carísima, entonces tú te entregas a la experiencia de todo. Que yo leí una entrevista, no recuerdo el nombre, pero era un chef en Londres, que él decía que el problema siempre en su restaurante, la gente que se va decepcionada de su restaurante, él decía que en general eran estadounidenses que nunca habían leído nada de que iba a su restaurante. No entendían nada y las expectativas que yo llevaba no las cumplía. Entonces, no vaya, nunca, yo creo que, y yo creo que esta experiencia empieza desde que pides la cita para reservar. Entonces, si empiezas a hacer todo eso, obviamente tú no vas a, no te vas a sentar en un lugar donde una comida te cueste 500 dólares al azar. Y claro, sobre todo si los platos en Estados Unidos son una cosa monstruosa. Ah, no, no, eso es otra locura. Tú llegas y te sirven un plato gourmet y tú dices... Claro, no. A mí me sorprende eso tanto, cada vez que voy para allá, me vuelve a sorprender, me vuelve a sorprender, que es que, qué cantidad de comida es esta. Y aquí en México son grandes. Aquí en el cine es el refresco. Aquí hay unos platos enormes. Bueno, pero es que los refrescos son como estilo gringo. En el cine, sí. Es que yo llegué un día y dije, Dios mío, yo así... Sí, porque yo quiero dos litros ahorita de refrescos y voy a ver una película. Yo al contrario, fue demasiado de muchachos que acababan de emigrar. Cuando vieron el refresco y dije, ¡sí! Voy a mirar tres veces en esta película. Tenet, voy a mirar tenet cuatro veces, para atrás y para adelante, voy a mirar ahorita. Me trae un pito. Bueno, pero para ahora, revelar cómo quedó la comida que estuvimos preparando con Antonio. Bueno, vamos a ver cómo quedó y también vamos a terminar de hablar algo con él. Vamos a ver cómo quedó la chef ahí. Me quedó espectacular. ¿Cómo no? O sea, no es por nada, pero me quedó espectacular. Ajá. Una pregunta. Yo vi que tienes como anotado todo en... O sea, que tienes como todo anotado. Sí. ¿Cuánto lleva hacer un plato nuevo? O sea, de ser. ¿Cómo diseñar un plato o un menú entero? ¿Cómo cuánto lleva y qué haces en medio de ese proceso? Pues, la verdad, depende, hay cosas como muy orgánicas y hay cosas que cuestan un poco más, ¿no? Ok. Siempre se parte como de una idea, ¿no? Como quizás, en este caso, la proteína, el callo, ¿no? Entonces, como que ves alrededor de qué quiero usar con el callo, qué le quedaría bien. Como algo cremoso, algo que tenga como este texto como de mantequilla, etc. Y luego separa, o sea, a lo mejor, bueno, poliflor, haces pruebas, etc. Luego, ¿qué le falta? ¿Le falta crocante? Piensas en la avellana y luego terminas con el tema de la trufa. Es como... Es que es raro, porque a veces es muy orgánico, a veces como que no funciona y uno se empeña y... Pero dura tiempo. O sea, yo creo que desde el comienzo de esto, que si bien digan ustedes hace unos meses y vean este plato, vean, decían, este pan no sabe ni hacer un huevo frito, ¿no? Entonces, como que es mucho ensayo de error, mucho ensayo de error hasta que se llega a esto, ¿no? Que se perfecciona el emplatado, se perfecciona a lo mejor la salsa. Entonces, pueden ser meses, pueden ser semanas, pero depende mucho del plato. Yo creo, te voy a hacer esta pregunta, yo creo que nuestra audiencia pensó lo mismo que yo. O sea, tú como chef, me imagino que también comes comida normal. Yo quiero saber cuál es tu proceso de... Tú comes en la calle, tú... ¿Sabes? Tú vas a tomar una lepa con un huevo. Está cómico porque... Porque esa pregunta todo el mundo la hace. La gente cree que uno come esto todos los días. Si no, realmente... Si vienes acá un lunes, te da lástima. O sea, como... Muy sencillo, muy sencillo. Maruchan. Maruchan, no. Pero yo como mucha verdura, entonces como mucha ensalada, pero no me hago nada elaborado. O sea, porque también es mi trabajo. Entonces, pensar... Claro. Es lo típico, ¿no? Como que ustedes a lo mejor hacen esto y a lo mejor siempre es así como... Bueno, échame un chiste. O hazme un chiste. Ajá. Es mi trabajo y a lo mejor como que no... Quizás no me quemo cocinando pan a mí demasiado porque también necesito descansar. Entonces, como cosas normalísimas, que son más normal que tú. Ajá. Y como a veces también en la calle. Porque lo necesito. Ajá. 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 O sea, mi pregunta es que uno igualmente como director o cuando estudias cine, estás viendo una película y estás evaluando y dices, claro, que hicieron esto, claro, que anotaron esto. Mmm. Entonces tú como chef, vas a comer unos chilaquiles en la calle. O sea, te vas a andar en cualquier lugar común y empiezas. Mmm. Mmm. Lo analizas. Lo que pasa es que ahí yo creo que es la distinción que hay que hacer entre, digamos, como una cocina fine dining y una cocina de abuela de fonda. O sea, lo que yo espero, y eso creo que es una falla muy fuerte a lo mejor en la crítica gastronómica, ¿no? Como que no se puede criticar. Hay que entender siempre el contexto donde vienen las cosas, ¿no? No puedes criticar a la abuela de la fonda cuando a lo mejor cocina sola, no tiene los utensilios que tiene quizás un restaurante fine dining aquí en la Roma y tiene una brigada de diez cocineros. O sea, creo que hay que entender también qué te puede dar cada experiencia, ¿no? Y si yo quiero ir a una fonda me voy a alimentar. O sea, como... Porque tengo hambre y quiero ir a comer. Y el amor. ¿Ah? Y el amor, ¿qué le vas a comer? Claro, totalmente. Totalmente. Pero no puedo ir a criticar esa fonda como critico quizás un restaurante como Puyol. O sea, creo que es importante realmente hacer esa distinción. Entonces, en la vida me voy a ir a comer un chilaquiles y pensar... Le falta... Bueno, si le falta sal, le falta sal. Punto. Pero no hay un mal servicio o no hay... O está frío. O sea, como que esas cosas ya son... Pasan a un segundo plano como de más bien como de experiencia fine dining. Ok, ok. Sí. Y en general en... O sea, vimos en el episodio que un chef es un director de orquesta. Sí, bastante, claro. Eh... ¿Puede el director, el chef, no estar en una cocina e igual funcionar? ¿O siempre tiene que estar allí pendiente de que todo salga, probar cada plato? ¿Cómo es ese proceso? Pues, yo creo que sí. Creo que también eh... Lamentablemente siempre va a haber un factor como de... O sea, estos platos igual si... Este plato tiene una historia, por ejemplo, el plato del Dos Calles tiene una historia de años. O sea, de un restaurante en donde yo trabajé hace ocho años. Lo hicimos... Yo lo hice junto con el chef de esa época. Entonces, yo este plato lo entiendo 360 grados lo que representa este plato. Quizás mi ayudante no lo entiende todavía como yo lo entiendo. Entonces, quizás no... O sea, no es su culpa si el plato no sale exactamente como yo quiero que salga. Porque todavía no lo entiende. Su paladar como que no entiende qué es lo que yo busco de ese plato, ¿no? Entonces, quizás si no sale al 100% como uno quisiera. Pero yo creo que la clave de allí es como delegar. Creo que hay muchos chefs que... O en la cocina hay como un... Como esta cultura como muy de control prick. Quiero que todo salga bien. Quiero que todo salga como yo digo. Creo que a veces hay que dejar. O sea, hay que entender que en el proceso para que, por ejemplo, Javier, que es mi ayudante, crezca, necesito que él se equivoque. Claro. Entonces, creo que es algo normal, ¿no? Pero hay cocinas... O sea... Tiro ya en el mundo como de alta cocina. Hay cocinas muy militares. Muy militares. Pero ahí allí, entonces, ahí tiene que haber siempre una figura que aguante esa... La autoridad. Claro. Entonces, tiene que a lo mejor, por ejemplo, en un restaurante aquí conocido como Cuyol, está el chef Enrique Olvera. Y luego está el que lo representa en cocina, que es el chef operativo, que se llama Alex Bremondi y tiene que hacer lo que tiene que hacer. O sea, él no siempre está, pero tiene un jefe como operativo. Claro. Sí, es importante. Sí, sí. Uy, el que se cala los ritmos. Ese. Pues, es que... Bueno, ahí eso... Yo no sé. O sea, yo nunca he sido fan de gritos ni nada de eso. Creo que es más bien como comunicación y me imagino que en su trabajo también. O sea, como... Yo comunicarle exactamente a la gente que trabaja conmigo qué quiero de ellos, ¿no? Y si yo no estoy un día... Todavía no ha pasado con Plin. O sea, yo todavía no he hecho una escena en la que yo no esté. Pero al día que lo haga, ojalá se pueda hacer. Confiar al 100% que ellos puedan hacerlo, pues. Una pregunta. En el Fine Timing también se pueden lamer los platos. No, pero vamos a servirte la parte. No, es que el puré es lo mejor que yo he probado desde mi vida y estoy aquí. Todavía no hay nada. Pues, este... Si puede. Ah, perfecto. También yo creo... Esa es una linda... Esa es una pregunta que la verdad sí está conectada con lo que... Creo que con la... Con la... Con la concepción que se tiene del Fine Timing realmente. Como que a veces siento que uno piensa en el Fine Timing como algo muy alejado. Algo donde uno se tiene comportado. Creo que eso ha evolucionado mucho también. O sea, es una cocina... Quizás con una técnica elevada. Que te sirve... Que la prestación es diferente a una fonda. Pero te puedes comportar como tú quieras. O sea, ¿por qué no puedes lamer el plato? No puedes... Bueno, de hecho... Bueno, es que yo sea maleducada. Pero aquí estoy comiéndome mi pastica con los manos. Por indicación, Antonio. Exacto. Así se come. Y en general alguien... Así... Una persona normal que quiere hacer su primer lanzamiento en un restaurante de Fine Timing. Quiere hacer... ¿Qué le recomiendas? ¿Cuál pasas debería tomar? ¿Cómo debería hacer para...? ¿Pero cocinar o ir a comer? No, no, no. Ir a comer. Porque puede ser muy intimidante. O sea, que puede ser muy intimidante. Claro, claro, claro. O sea, no estás preparado para los tiempos. Para toda la experiencia. Claro. Pues... Yo creo que información. Informarse, ¿no? O sea, entender por qué... Creo que también hay mucha gente que va al restaurante... Como... Así. A los pendejos, ¿no? Como dicen aquí, ¿no? Sin saber de dónde viene... De qué hacen en ese restaurante. ¿Cuál es el concepto del restaurante? ¿Por qué se hacen ciertas cosas? Entonces, a lo mejor informarse. Es importante eso. Eh... Yo creo que... La clave, yo creo, de la felicidad es como... Con el tema de la expectativa, ¿no? No nada más al restaurante, ¿no? Creo que... En la vía. En la vía en general, ¿no? O sea, si va a un restaurante... Una experiencia que cuesta quizás... Alrededor de 100 millones dólares, ¿no? 2.500 pesos, lo que sea. Obviamente uno va con una expectativa muy alta. Pero... Tiene que uno ir consciente de que... Puede gustar como puede no gustar. Pueden haber errores como puede ir bien. Obviamente... Hay humanos en la cocina. No son robots. Los 100 dólares no te garantís. Exactamente. Te garantís una experiencia buena. Esperemos, ¿no? Pero quizás no te garantís algo perfecto. Pero yo creo que ir con baja... O sea, no baja expectativa, pero yo creo que... Disfrutarlo. Porque a veces también uno... Como que en el tema de gastar ese dinero... Uno va como demasiado como... Que sea el mejor de mi vida. Que sea la mejor de mi vida. O que sea el mejor de mi vida. O que sea el mejor de mi vida. O que sea el mejor de mi vida. Y yo creo que... Eso obviamente toma un poco, ¿no? Entonces... Yo tengo un gran amigo... Que es un crítico francés. Que él siempre dice... Que los lugares al que él quiere ir a probar... O que él quiere ir a disfrutar... Él va solo, por ejemplo. Ok. Porque también obviamente la persona que tienes al lado... Te va a influenciar mucho. Si esa persona... Si vas con tu novio... No sé... Ese día eres testamudi. O no le gustó. O por alguna razón... Te va a contagiar un poquito ese vibe, ¿no? O cómo te puede contagiar un buen vibe, ¿no? Entonces... No sé. Creo que es un tema también como de... De volverlo un poco más accesible. Que creo que eso ha habido un poco un error en el mundo finance. Quizás de no... No comunicarse de una manera más amigable. También creo, ¿no? Porque... Una cosa es democratizarlo económicamente. Quizás no se puede. Pero democratizarlo a nivel como de conceptos importantes. O sea, hay veces que ellos como que... Ponen muchas barreras también. Quizás. Entonces la gente se siente un poquito intimidada. Pero es como más bien... Eh... Llegar... Llegar un poco como... A... A olvidarse de esas barreras, ¿no? O sea, como... También... Yo creo que en el trabajo usted es igual. Hay que informarse, ¿no? Ustedes dicen... Ir a... Ir a ver películas, ir a... Yo no puedo ir como... Yo no... Yo no conozco el cine. Pero no puedo ir al cine tan al lado. A ver un festival de algo y decir... Ah, esto es una mierda. Y no ni siquiera me informé, ¿me entiendes? Creo que... Venimos... Pecamos un poco ahorita... Con este mundo social. Este mundo rápido. Claro. De desinformación. Y creo que una persona que critica... Desinformada es una persona... Claro. Critica es un corto, pero tu referencia es Shrek Dog. Exacto. Exacto. ¡Qué ojo! ¡Qué ojo! Exacto. Es una obra de arte. O sea... Tú estabas comiendo la pasta elegante, pero no criticas Shrek en la mesa por tirarte las empresas de Antonio. Yo te viendo... O sea... No te intentes tirar una quina. Es una obra maestra. Y te vas a ver un corto ahí todo intenso. Pues mira también... Lo que pasa también allí es... Yo trabajé en un restaurante donde nos dieron una estrella Michelin en Italia. Ok. Y... Suena triste, pero cuando nos dieron la estrella Michelin fue casi casi el comienzo de nuestro fin. ¿Ah sí? Porque claro, porque luego ya como que pones una barra, como que pones un goal, un bar como muy alto, y la gente casi ya empieza a ir casi como para decir, a ver si ellos merecen esa estrella Michelin. Ajá. Entonces ahí entra un juego ahí casi un poquito también perverso. Porque al final vivimos en un mundo en el que todo es resultados. Supongo. Quien ganó los para ver si realmente el año siguiente lo hace bien o whatever. Entonces... Ehh... 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 Añadí, temos que hacer otra vecina. ¡No, kecichira, kecichira, te偏 que... Es que kecichira y se ve que... Gajajaja Es no tiene que llegar para comer, te pones una conexión para la vida. ... Vamos a decir de que para que no te et Me lo pueden ir pasando Allá en la cocina Se lo están llevando Se lo están llevando, ¿verdad? Se lo están llevando ¿Cómo se lo hacen? ¡Gracias!